La verdad que hoy estamos muy contentos porque tenemos la visita de nuestro secretario general, Jorge Zapata, donde nos encontramos acá reunidos para hacer la reunión de la comisión de mesa directiva, donde trataremos varios temas que él mismo se va a encargar de comentártelo. Así que, bueno, le hemos dado la bienvenida al Bolsón y al resto de los compañeros que lo están acompañando, a él también. Bien, ¿cuáles son los puntos más importantes que hoy quieren discutir y debatir? Y nosotros hoy los puntos más importantes que vamos a debatir es la problemática en el ámbito público, en realidad, todos los sectores. Nosotros lo que ampliamos es la unión de todos los sectores porque no somos de interiorizar uno solo. Hablamos de la problemática en general, entonces de ahí empezamos como un taller de trabajo para todos los sectores. El sector no docente, lo que es municipalidad, o sea, provincial y municipal. Nos estamos abarcando en todos esos ámbitos. Tareas insalubres, reconocimientos de zona, de antigüedad, o sea, estamos trabajando todo. Pero lo que más que armamos nosotros son talleres. Son talleres para que cada uno de los referentes nuestros, ya sea en cada una de sus localidades, se lleven el trabajo y comiencen a trabajar a partir de ahí de raíz. O sea, nosotros aparte de trabajar también nos capacitamos todo el tiempo. Porque tenemos una ideología diferente, una forma diferente de trabajar, donde la capacitación pasa primero por nosotros para después llegar bien al ámbito público con nuestro trabajo, con nuestro proyecto, nuestra propuesta. Bien. Bueno, en estos días se ha hablado mucho por el tema del aumento que han tenido los empleados provinciales. Un aumento que, bueno, fue generalizado para todos, tanto educación como todas las reparticiones públicas. ¿Cómo se ha analizado en Cepur este acuerdo salarial que marcaría que se mantendría hasta octubre? Posiblemente habría que ver cómo sigue el año, ¿no? Bueno, nosotros hemos planteado y le hemos planteado al gobierno de la provincia un aspecto totalmente distinto. Esta política salarial que hoy se implementa con un gremio supuestamente mayoritario en la provincia, pero con una sola figura que representaría los intereses supuestamente de los trabajadores totalmente ilegítimos, porque no está legitimado todavía como corresponde, está degradando muchísimo al salario del trabajador estatal y no está transparentando una situación que hoy para nosotros institucionalmente es grave, socialmente también, y está afectando mucho a los trabajadores porque no se discute como debería ser a partir del blanqueo de los básicos, transparentar los básicos en un aspecto fundamental. Hoy vamos a trabajar sobre eso justamente. Y además no transparentar las finanzas públicas como corresponde, es decir, discutir presupuestos como corresponde con anterioridad para poder delinear una política salarial seria y en función de los gastos realmente que esto representa, estamos produciendo un atraso tremendo y además perjudicando a la empleada pública. Nosotros consideramos que a raíz de toda esta política implementada que es solamente parches sobre parches sobre parches, no solamente perjudica al trabajador estatal, sino al Estado mismo y a la comunidad toda. Transparentar esta situación significa hacer una mesa de trabajo con todos los que quieran hacer propuestas como nosotros. Nosotros lo hemos manifestado al gobierno de la provincia que acá hay que sentarse a una mesa con todos los sectores. No podemos tener gremialistas que sienten a una mesa negociando intereses, gremialistas por otro lado que están prófugos porque la justicia los quiere meter presos porque han trabajado sobre protesta de los trabajadores. Y después otros que estamos nosotros esperando que nos convoquen a ver si nuestra propuesta pueda ir a ser por lo menos escuchada. Yo creo que hay una gran responsabilidad del gobierno de la provincia para sentarse a una mesa a todos los sectores, el gran responsable tiene que ser el gobierno de la provincia. Y a partir de ahí nosotros discutir las propuestas que cada uno tenga. Si eso no se realiza entonces creo que no tenemos futuro como provincia ni como empleados públicos. Yo creo que es muy importante la política salarial a partir de transparentar los sueldos como corresponde, los básicos fundamentalmente, dejar de pagar su mes negro porque además estamos inmersos en una situación que es totalmente engorrosa y además eso le permite el trabajador cuando se va a jubilar que se jubile con la mitad del sueldo. Y es una situación institucional que nos parece muy grave porque la misma AFIL está reclamando aportes a la provincia en una suma muy considerable que no sé cómo se va a hacer para pagar eso. Pero esta situación nosotros la hemos denunciado y la hemos explicado que bueno, hace muchos años, hace bastante tiempo. Así creemos que la política salarial no es una política como la que ahora se quiere implementar o se intenta corroborar. Yo creo que pasa fundamentalmente por lo que decimos nosotros, es transparentar los básicos, sentarse a una mesa y decir qué queremos hacer para el futuro del empleado público provincial.